Que mis hijos puedan ver Robles de 200 años. Que me den una oportunidad. Que todos aceptemos la discapacidad de John con naturalidad. Que el universo no sea una incógnita para mí. Que todos nos beneficimos de la medicina regenerativa. Que pueda curarme sin dejar a mi familia. Que mi nieto tenga un verano como los de antes. Que la música esté por todas partes. Tú haces crecer cada día la obra social de Kucha. Kucha, ¿qué quieres mañana?